La confesión de Danilo a Peña Guava en el Palacio Nacional tras PLD perder elecciones. José Francisco Peña Guava, presidente del Bloque Institucional Socialdemócrata, BIS, reveló la conversación del encuentro que sostuvo con el expresidente Danilo Medina en el Palacio Nacional tras el Partido de la Liberación Dominicana perder las elecciones presidenciales y la mayoría de los cargos congresuales. Después de perder el PLD las elecciones de julio, recibí la invitación de mi estimado Danilo para que fuera a verlo y tuvo la cortesía, para mi comodidad, de recibirme en la sala detrás del frontispicio del Palacio Nacional, donde él bajó a recibirme. Hablamos por un largo rato junto al buen amigo José Ramón, sobre las causas de la derrota y sobre lo sorprendido que estaba de que se hiciera realidad mis predicciones del tsunami senatorial que le vendría encima, que ellos, ni por asomo esperaban. En esa reunión sentí nueva vez a un hombre aterrizado por la realidad de los hechos, consciente de lo ya sucedido. Ahí volví a ver al afable y práctico Danilo de siempre, describe Peña Guava el encuentro con el hoy presidente del PLD. En otro párrafo del artículo, Peña Guava señala, A mi amigo Danilo le dije muchísimas veces lo que le pasaría, con lujo de detalles, pero no me escuchó. Cuando se lo decía, sentía que le molestaban mis aseveraciones o consejos, lo que a fin de cuentas es razonable, porque los que están en el poder, al sentirse exitosos por haber llegado ahí, entienden que sólo ellos tienen la razón, que tienen una visión clara y acertada de la situación.